Se cumple un año del sangriento ataque al Brook Parrot, donde se realizaba la clausura de un festival de música electrónica en Playa del Carmen, cuando un sujeto abrió fuego de manera indiscriminada, donde seis personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas. Apenas un día después, el 17 de enero, la vicefiscalía de Quintana Roo sufría un violento ataque armado y donde un agente ministerial perdió la vida. Esos ataques del 16 y 17 de enero serían el vaticinio del año más violento para la zona norte de Quintana Roo. Y a un año de esos lamentables hechos, solamente en Cancún suman ya 15 ejecuciones. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!